Lección número 3. Menores. Tercer trimestre 2020. Nadie me sorprende. ¿Te has sentido alguna vez como si todo el mundo se estuviera desmoronando? ¿Sentiste que aún las personas más cercanas a ti se habían vuelto en tu contra? Y para empeorar las cosas, sentías como si todos se estuvieran fijando en ti. Bueno, entonces, ¡bienvenido al mundo de Job! ¡Hey chicos! Disculpen, no sabía que ya habían llegado. Qué bueno que pueden entrar una vez más, otro sábado más, repasando la lesión de menores. La semana pasada comenzamos la historia de Job. Y durante hoy, ¿verdad? Y estas próximas semanas vamos a estar estudiando la historia de Job. Y la lección de hoy se titula... Nadie me comprende. ¿Andy, estás bien? Pues chico, ya tuve. Papi no me entró en el hospital. ¿Qué le pasó? Pues, él fue a ayudar a un vecino con su tractor y tuvieron un accidente. Ahora, no sé qué vaya a pasar con papi, que la vida está injusta, mamá. Sí, en verdad, a veces la vida es bien injusta, Andy. Pero, es normal. No te preocupes, Dios entiende tu sufrimiento. De hecho, mami dice que Dios no es autor de las cosas malas, pero sí permite que algunas cosas malas sucedan. ¿Te acuerdas del historio de Job? Sí, recuerdo, recuerdo un poco. Dios le permitió a Satanás que, ¿verdad? Probara a Job. Pero aún con todo eso, Dios estuvo ahí con Job. Tienes razón, pero es que, como quiera no entiendo por qué, por qué tiene que sufrir tanto. Mira, eso me acuerdo de un versículo que se encuentra en Josué 1.9. Dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias, B. Tienes razón. Con toda esta situación, lo único que tengo que hacer es depositar mi confianza en el Señor. Perfecto. Gracias, Pablo. Gracias. Nuestra lección de hoy trata de las conversaciones entre Job y sus amigos, que fueron a consolarlo. Ellos no comprendían lo que le estaba sucediendo a Job. Y considerando su discusión, era obvio que ninguno de ellos conocía mucho acerca de Dios. Pero Dios todavía los amaba y era paciente con ellos. Estaba esperando el momento propicio para hacer brillar la luz que aclararía sus ideas erróneas. Los capítulos del 3 al 37 del libro de Job registran las ideas imperfectas que tenía Job y sus amigos. Como por ejemplo, Job comenzó diciendo que hubiese preferido morir el día que nació. Elifaz, su amigo, le dijo, yo no entiendo. Tú has sido tan bueno y has ayudado a un montón de gente, a todo el que necesita ayuda. Quizás es que hiciste algo malo y ahora tienes que pedirle perdón a Dios. Job se sintió súper mal por lo que su amigo le estaba diciendo. Su otro amigo, Bildad, le dijo, quizás es que tus hijos hicieron algo malo y ahora tú estás pagando por lo que tus hijos hicieron. Pero Job sabía que él y sus hijos habían hecho nada malo. En esa discusión estuvieron por un largo rato hasta que hubo un silencio y su amigo Eliud le dijo, ninguno de ustedes ha demostrado que Job está equivocado. Quiero decirle algo a Job. Deseo que me escuche y después pues podrá contestar. Job, tú y yo somos iguales delante de Dios. Dios, insistes en decir que eres inocente y que Dios no ha sido justo. Dices que no escucha tus oraciones. ¿Acaso no comprendes que Dios a veces usa acontecimientos como estos para ponerte en sintonía con su voluntad? No sabemos lo que piensa Dios, pero sabemos que siempre es justo. No podemos adivinar las intenciones de Dios. Al igual que Job, algunas veces tenemos problemas y preocupaciones que nos hacen sentir como si estuviéramos en la oscuridad. Tal vez nos lleven a pensar que nadie nos quiere o se preocupa por nosotros. ¿Alguna vez te has sentido así? Vamos a leer un pasaje en la Biblia que nos habla acerca del amor y la gracia de Dios y de la forma como el amor de Dios puede ayudarnos a través de las preocupaciones y problemas que tenemos. En 1 Corintios 13, 4 al 8, nos dice lo siguiente. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Esto se escribió para personas que necesitaban saber que el amor de Dios no tiene fin. O sea, que es para todos nosotros. De hecho, el amor de Dios está con nosotros durante los buenos tiempos y también los malos tiempos. Ya sea que estemos felices, tristes o que tengamos dudas. Aquí tengo un pedazo de papel negro con diferentes tipos de temores, como el rechazo, la muerte, la soledad, a los animales, muchos tenemos miedo a algún tipo de animal, al fracaso, a las enfermedades. Y hasta lo desconocido le podemos tener temor. Pero si yo pongo este papel detrás de esta lámpara y le aprendemos, ¿qué sucede? La luz comienza a pasar a través de cada palabra. Podemos pensar que el amor de Dios es como si fuera una luz brillante. Su amor resplandece aún a través de los problemas o temores más oscuros que podamos tener. Por eso el versículo de esta semana que nos dice... Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente. Pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto. Pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Primera de Corintios 13, 12. Job y sus amigos no podían ver tan claramente como nosotros podemos ver a través de la hoja de papel. Pero Dios podía hacer brillar la luz, su luz, a través de los problemas y los temores que Job enfrentaba. La semana que viene veremos qué pasó luego. Que Dios te bendiga. La falta de comprensión no cambia el amor que Dios siente por nosotros.